El 11 de abril nos definimos el futuro del país. El 11 de abril el pueblo ecuatoriano tiene la posibilidad de escoger entre dos alternativas. Solamente hay dos candidatos, que es la candidatura de Lazio y la nuestra. La candidatura de lo que nos ha llevado el gobierno de Moreno actualmente. Bueno, de todo el país, pero de manera preferencial las áreas de nuestra provincia, porque nos encontramos en difíciles momentos. Y el tema, por eso el primer eje del plan de gobierno del compañero Andrés Araos es el desarrollo productivo, es el eje del trabajo digno y universal, donde la reactivación económica es el pilar fundamental. Bueno, de trabajar conjuntamente con el Ejecutivo, con el compañero Andrés Araos en nuestras labores legislativas, para llevar adelante los cambios que el Ecuador necesita en este mundo. Nosotros desarrollamos estos eventos que le denominamos de escucha activa, en la que receptamos todas las necesidades y todas las reivindicaciones que cada una de las diversas organizaciones sociales tienen en beneficio del país. Nos encontramos en este proceso, ¿no? Quedan muy pocos días, el 11 de abril nos jugamos el todo por el todo y debemos votar afirmativamente y desechar toda la campaña sucia que actualmente nos hacen, ¿no? Porque desde el lado de las redes, de difamación, de eso, no tienen más argumentos. Eso, mientras nosotros presentamos propuestas, ellos lo que hacen es toda una campaña de difamación y de propagar rumores y noticias falsas. Esta tarde tenemos un conversatorio de un frente de organizaciones sociales que hemos adherido al Centro Democrático y que tenemos una organización que está en representación de todos ellos, la Organización de Reactivación Económica por Maravilla y Esmeraldas, que tienen un denomoneador común. Siguen siendo afectados del terremoto del 16 de abril. ¿Quiénes van a estar en esta asamblea? Pues este conversatorio está compuesto por dos partes interesadas. Los asambleístas electos, quienes serán los encargados de recoger el insumo de esta información para poderlos ayudar desde la asamblea y todos los líderes representantes de las organizaciones sociales que vienen a exponer y a dar lectura a un manifiesto. Por supuesto, ellos son cipantizantes de nuestro binomio de la esperanza, saben cuál es un plan de gobierno, conocedores, de querer reactivar económicamente a todas estas organizaciones y de querer ayudar a reestructurar las deudas en las entidades financieras, que es lo que justamente es el manifiesto que ellos están pidiendo a los asambleísticos. Nos hemos reunido todas las organizaciones sociales de Manaví, una, para brindarle el respaldo a Andrés Arau, y dos, con el objetivo de firmar un compromiso para llevar hacia adelante los objetivos que Manaví tiene que perseguir. Una es reactivar la economía de Manaví, para que Manaví llegue a igualarse a todo el país, porque Manaví aún no ha sido atendida posterior al terremoto. Este proyecto tiene como objetivo justamente eso, reactivar la economía. Primeramente, la asamblea, en el 2018, creó esta ley, la ley orgánica de fomento productivo. Y en esta ley, en la octava transitoria, dice que tienen que cancelarse las deudas a las personas del sector productivo de Manaví y Esmeralda. Esta ley nos ha costado cárcel, nos ha costado calle, nos ha costado paros y muchas lágrimas. El día de hoy nosotros queremos hacer un compromiso con los asamblistas electos de Manaví, que les agradecemos mucho, porque hoy vamos a firmar un compromiso aquí, para que esta ley, el señor, si llega el señor Andrés Arau a la presidencia, la ejecute, porque aquí solo hace falta la voluntad del señor presidente, que es el ejecutivo, para ejecutarla. Todo Manaví, el sector productivo, está con este problema, es un problema general.